En Google Computador, computador más bacano Es que yo no tengo computador Obviamente si, tengo el mando de todos Obviamente no, nada VH te llaman Me invento primero por vos ¿Qué pasó, pa? Se lo envió por WhatsApp ¿Vamos a pasar a Polo? Dale Ya no No Jue puta Lo mando por FIFA ¿Por qué me quieres verlo? Yo no me he letrado No me he letrado No, no, se ha quitado todo, todos Se ha quitado el nombre humano, ja Uy, no De verdad que no No, si, si Uy, se le metió re duro Bueno, ya me siento White, no sacamos el mutado llamativo ¿Qué? No marica, estamos ansiedad No, no Niño Niño ¡Gracias! 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 Chago, ¿quién se ha metido? Chago Quiero, voy a enviar por fifa el link ¿Pero se van los 3-4? Pues necesitan más gente, pero no sé quién más ¿Paso vuelvo el barco? Chago Hemos una de kartek y ya Necesitamos más gente La envió ¿La envió? No, no, no Después de meter blanca ¡Ajá! Voy Abre Garte que es más bacano que pinturillo Marica que más se puede meter No me deja Chago Es que no existe Este sí, este sí le tiene que dejar Ya me dejó Ya me dejó, pero usted saliste No, no, yo estoy adentro No me apareces ¿Estás listo? O sea, pone tu nombre y todo Sí, ya, estoy ahí No me apareces players, uno de 14 A mí también Crea otra, crea otra, crea otra No, me meto el link en B ya Ah, es que mandaste dos Al segundo Al segundo Al segundo Ve que la gente no contesta Y de H se daba para rematar Ya, ya vamos Si, ya vamos Ya, ya vamos Ya, ya es calmo Solí se pudo, se vale el Solís ¿Ve Solís llamada a alguien? Sí, se te lo puso Solís ¿Qué? ¿Quién más se puede meter, güey? Nadie, marido Me voy a llamar a Daniel ¡Se metió Bolinari! ¡Se metió Bolinari! ¿Cuánta VH? Comenzar a poco después, ese man se va ¿Qué rayos está pasando aquí? ¡Hablame, Dani! ¡Métete a Gartic Phone! Ah, pues se puede meter desde el celular, güeyón ¿Te acordás lo de dibujar? Lo que hacíamos es que uno pone una frase Y se va dibujando y es teléfono roto Me dale culo, me dale culo tu novia Que la chupe, malpareo Bueno, la arranco, la arranco así ¡Arranca, arranca! Falta uno Falta uno Falta Fijo Bolinari Sí, seguro que el que falta va a hacerla peor ¿O no la va a escribir? No, creo que no la va a escribir Ahorita es que Bolinari Bolinari está desde el celular, güeyón Y se salió No, 4 de 4 ¡Uuuuh! ¿Cómo dibujo esta mierda? No, esto me salieron de espantoso Estoy seguro de quien escribió esto, güeyón Estoy seguro de quien escribió esto y va a matar Yo le regalé muchas fotos, hijo de puta Ese fue muy cagada, güeyón No me devuelvo, weón. No me devuelvo, weón. ¿Quién ya lo entregó? Que fijo le quedó horrible. Yo no. Uy, yo hice culo de dibujo, weón. Ya lo entregue, weón. No, 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 no. No, 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 no Jajaja ¿Y te que digo eso? Jajaja Jajaja Carida Que fue esa mierda? Jajaja Que es esto ? Jajaja Jajajajaja Normal Normal Jeje Normal Eeeeh El otro Uff, de puta esto estar duro de dibujar Uy como de borra Como de borra El mío estaba re, el mío está muy duro de dibujar Uy Jejeje El mío también está Póngo 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 A ver... Creo que la mano está muy bien... me quedo malísimo, es que era un muy puto de jugar vamos a ver como quedo eso vamos a ver Ya no meto conmigo Ya no meto conmigo Messi se viola suave Mamia wey, hola Lejos, proceed bro Wee, 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 wee Wee, wee, wee Wee, wee Necesitamos mas gente Necesitamos mas gente Necesitamos mas gente Me quedo una chimba Me quedo una chimba Me quedo una chimba Me quedo una chimba Eso estaba muy dificil Pero le hice un carajo wey Otro, otro Me quedo una chimba Me quedo una chimba Arrancala pues Espérate que va a meter Tauhiko Te salgo Me la tiene adentro Me la tiene adentro Me la tiene adentro No te hago arrancarlo Este juego es muy cagada y somos más cagada aún no se ha quedado ahí Este juego se revela al final por esto, si seguro eso va a quedar una chimba ya lo tengo quien ya termino y quien es el vago no, pero no falta el que se haciendo una cosa mas elaborada que un hijo de madre esto var muy elaborado muy poco elaborado no me da el tiempo pero si me da el tiempo ¿Qué es eso, mi mierda? ¿Qué es esta cosa? Si es lo que estoy pensando, muy bien dibujado El wifi ¿Qué es el wifi? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo mejor, güey? ¿Qué es lo impresionante? ¿Qué es lo que está pasando? 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 Que puta Ay, yo no lo puedo jugar tan muy bien No 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 ¿Cómo me vuelvo? Eso No No Pero ya me tomé la foto Me pareció como Juan Guarni Eso fue Que puta No No Que arranque, que arranque Vamos a ver, el mio Jeje Jeje Esto es horrible Jeje Jeje Ay marica Casi, casi Jeje Jeje Como Lenari Lo intento ejecutar bien Yo soy seguro que el primero que me toco era el de Potro Ahorita no vamos a dar cuenta Jeje Charumete Jeje Ese mamá me soné Jeje 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 Me queda una chiva Jeje Jeje Sí, sabía que era esa. Hay que invitar a alguien, hay que invitar a alguien, weón. No, nada de hecho, weón. ¿Qué le pasó? De hecho, ¿cuánto tiempo saca al perro, weón? No, no, no. Llamemos a Chocho, llamemos a Chocho. Alguien llame a BH. ¡Hala, Mechocho! Ve, métete, métete a Gartic Phone, desde el celular, así sea. Gart, mira el link que envié. A FIFA, métete, está una chimba, estamos Solín, Molinari, Potro y yo. Ve, métete, es como un teléfono roto con dibujos, pero está una chimba. Te lo juro, mira, ¿viste mi streak? Vesta, una chimba. Metete, metete, metete. Así sea una ronda, weón, está muy cagada. ¿Cuál? ¿El último? El segundo. El segundo. Dale. Potro, métete. Que Jaspi no se está metiendo. Potro, ¿qué lo estás haciendo? Ah, mierda, chavo. Volvió a BH, volvió a BH, volvió a BH, volvió a BH, volvió a BH. VH, métete, métete, que estamos santo Molinari, Solín, Potro y yo. ¡Noooo! ¿Cómo me meto? ¿Cómo me meto? ¿Cómo me meto? Segundo link en WhatsApp. Si tenés WhatsApp huevo. Ah, no, antes del celular, ¿no? Sí, güey, yo tengo el phone. Es el phone. Es que se llama Gartic Phone. Ah. No, ¿quién se salió? Se salió el santo. Se salió el santo. Se salió el santo. Bueno, con cinco está bien, con cinco está bien. Hablame, hablame. Falta BH, falta BH, falta BH. Sí, Manuel. Eh, no, nos ha metido BH. Ya estoy, estoy, estoy. ¿Quién es BH? Pues yo, imbécil. Sí, ya voy. Sí, ya voy. Arrancó, vale. Hablamos. Te toca escribir cualquier cosa. Escribir algo random que el próximo la va a tocar arriba. Hablamos. No, no digan nada. No, no te creo, muchachos. O sea, yo puse una frase que creo que la puedes divulgar muy bien. También puse una re fácil Esta le tendría que tocar a No como 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 un dúo Ud eso va a estar registrado en el tiempo No como como corrijo hay un borrador a la derecha A la derecha Al lado del lápiz Al lado del lápiz ¡Noooo! A mi tampoco A mi tampoco A mi tampoco No se lo hubiera hecho horrible Me hubiera hecho espantoso No 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 Ya Ya No imposible que no sepan Si es re posible la hizo horrible Esta mierda De mierda Me quedé demasiado bien Me quedo demasiado bien. Ya, me quedo excelente pues. Las huevas. Me quedo horrible. Sí, todo el mundo tiene que ver cuál es el mío. Por más mal que haya quedado. Uy, qué sé esto. ¡Jajajajaja! Sí, está su fidel. ¿Son penes? Me te veo muy cagada. Me quedo demasiado bien. Me quedo demasiado bien. Me quedo demasiado bien. Ok, ok. ¿Cómo se haría? Nos, está gordísimo. Öxajajajaja No, se me equivoco Ahhh Mmm ¿Qué coño tan gordo? No, 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 no. Ve, hice uno de los mejores dibujos yo creo. No me da el tiempo, no me da el tiempo, no me da el tiempo. Hablame chocho. Pero nosotros podemos hablar. Ah, pues nosotros estamos en un grupo de Play todos vos hablando. Adiós, pero no me excedo el celular. Dale, dale, dale. Si no es que nosotros podemos hablar. Qué ternura, qué ternura. Vesto, me quedo demasiado bien. Me quedo demasiado bien. Uy, qué es esto, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Exportos. No, 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 no. Uy, vos me quedo... Me está abriendo la mano, mano. No, no, no. No, no, no. Ah, ya terminamos, terminamos. Ah, no, no. No, no. ¿Cómo dibujo eso? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Cómo era esto? No, espinos, mira. A usted aparecerá un dibujo de otro y te toca ver lo que vos estás. Ver lo que vos estás. O sea... No, 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 no. No, 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 no. O sea, te dices time to draw algo que... Es teléfono roto, güey. Es teléfono roto, güey. No, 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 no. Uf, me destaque... No, no, no. Esto me quedó muy bien. Ese es el mejor dibujo que he hecho en mi vida yo. Si ya acabas es que te quedo asqueroso. No, 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 no. Estoy en proceso. Ve, me quedó una chimba. No, la cagué, la cagué horrible. No, ve, no la puedo cagar así. No le voy a poner tanto esfuerzo porque ya me va a estar dando la mano, güey. No le voy a poner tanto esfuerzo porque ya me va a estar dando la mano, güey. Uf, uf. Pues este juego en el colegio era top. Sí, pero, vea, yo estoy dibujando demasiado, güey. Impresionante, güey. No le puedo ser tan capo como yo. Este dibujo me quedó asqueroso, güey. Me quedó horrible. Me tiré todo el dibujo al final. Esto es muy ridículo. ¿Quién va a poner algo en esto? Mi pato. Dios, marica. ¿Quién es el que no acaba? No, lo que yo puedo decir es una bolsada. Es que como que no obtuve tiempo de pensar. Ok, dibujaste lo que escribiste. Lo que escribí, lo que dibujé todo estuvo perfecto. Ante lo que escribiste es esto que me tocó a mí, ¿cierto? Seguramente no. Espinoza, aquí vienen los cagadas, güey. Perfecto, perfecto. Está bien. ¿Qué se tiene aquí? ¡Quinto, corte! ¿La gorra por qué, weón? Por la H ¿Cómo la H, tío? ¡Ah, marica, no me atendí! Wissato le quedó perfecto No, 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 yo voy a traer mi computador que estoy dibujando horrible Me voy a dibujar en el computador Vamos, vamos, vamos Ah, este, este sí Este tuve que has terminado así, weón Yo lo metí, yo lo metí, yo lo metí No, Chaco, yo lo dije así, pero me equivocó que una chima Yo, sí sabía que era él No, lo hice diferente No, 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 no Se tocó Se tocó No, es retrasado, weón Escribí, Aupa Enorbe Uy, le corrió bien a ver, soy el del actriz del vado Estoy seguro que lo googleo O sea, mande O sea, mande lo que a mí, no le quedó a nadie Es que yo me quedo a 10 veces, no me lo quedáis La rarroca de pan Jajajajaja Jajajajaja Porque es dependiendo de lo que te toque, weón Y puse la... Y eso por qué, y ese fortísimo Quedó bien, quedó bien, quedó bien, quedó bien, quedó bien, quedó bien, quedó bien. Yo, es que yo, Mario, hombre, hice cualquier mierda y yo, yo no sé, yo no sé. ¡Espantapada! Es que, cabrón, ¿qué es ahí? Vamos a ver cómo termina, güey. Vamos a ver cómo termina, güey. ¿Qué te llamó? ¡Ah, vamos a ver qué! Me quedó espantado, güey. Uff, la radio excelente. Pero, ¿cómo cambió tanto una historia, güey? Yo lo cambié, güey, yo lo cambié. Yo lo cambié, güey. Yo lo cambié. no mas alto gato con botes que dice bote que dice bote bote bajo bajo que hice eso molindar ya que no hayins cagados este juego, este juego, este juego esta en subprime osea que alguien mas se mete o ya estamos bien? ya, ya se mete el hijo espérate, cuantos hay? hubo alguien que se fue no, alguien se acaba de ir potrillo potrillo, ponete potro que te alices uy que risa pero va un partido y el arco se hace mas chico si? 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 Ojalá me toque a mi entonces. En un bote. No, no, yo sé quién lo puso y yo también lo entiendo. Ya sé quién, ya, el que lo dijo ya sé quién, o sea, ya sé. Bueno, me callo mejor. Ah, asumo mucho, creo. Uy, me está llando una cimba, me ha llando una puta cimba. No, esto no me gustó. Hehehehe. Gracias. Ya quedo demasiado bien. Pero la gente no va a saber quién puto es. Ok. Voy a hacer una cosa rápida como que va a quedar una chica. Pero la gente lo va a coger como otra cosa. Yo creo que me quedo bien. Pero no lo van a entender. Yo que si yo ganó lo mejor que vas a ver en tu vida. Ya terminé hace rato. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ya sé, ya sé! Tengo que bajenete con el mismo. Tengo que bajenete con el mismo. Tengo que bajenete con el mismo. Eh... Re... Le hicieron re clara Si fui yo No esta yo la arrasco Ufff Yo hice una que tiene que deducirla ¿Esta que pasa? Joder ¿Que es esto? ¿Yo como hago esto? ¿Que es esto? ¿Yo como hago esto? Espera que yo la cague Ufff Ufff Una cimba de cimba de cimba de cimba No! No! La cago El color Ufff Ufff Oh tengo la cimba de cimba de cimba de un HUEPUTA ME FALTA LA MISTAD DE TIEMPO Marica PUTAI No, no, no No alcancé a terminar Me queda demasiado Me queda demasiado Me queda demasiado Me queda demasiado No, no, no Me va a quedar horrible No alcancé a terminar Tampoco Y creo que cagué todo el dibujo a lo último No Es que me puse una cosa muy linda Me puse una cosa muy linda Nah pues que esto Uff Bueno esto, 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 esto canta Lle meti muy miedo No es que no la quedes a la vez Esto No, no, Uy te lo digo de puta ¿Pero es esto? No, no Pues deduzco que es eso, ¿no? Bueno Está muy puto 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 ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? No, pero... ¿Quién escribió eso? No, pero... ¿Quién escribió eso? Me hizo una falta de respetación de mi persona, güey ¿Han comado eso? ¿Han comado eso? No, no ¿Y qué es eso, güey? ¿Qué es eso? No, no. ¿Y eso eso? ¿Qué es eso? No, no. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Qué es lo que le dijo? No, no. ¿Qué es lo que le dio? Es una peleando muy complicada. ¿Por qué hago los cuellos tan gordos? Jajaja Bueno ya. Yo no sé cómo va a nacer para entender el video. No me quedo, no me quedo. No me quedo, me quedo, me he pasado mal. Es que tuvimos el periodista mío. No, yo sí, quiero. Sí, quiero. No, No, yo sí, quiero. No, ven. Qué bien, ven. No alcance. No se. Ajejá. No, no se. Yo, yo, si, quedó. No, lo acabas de escribir lo pendejo que soy. Eso me quedó perfecto. Eso no lo puedes negar. No, te quedo. ¡Qué asco! Bueno, cerca, cerca, cerca. Mira mi dibujo. ¿Por qué a Hitler? ¿Moli qué puso? Eso no sé cómo lo dibujé. ¿Por qué puso un cuchillo? Pero están cortando para comérselo. La va a seleccionar Argentina bien. ¿Qué es eso, chavos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Boz like here. Boz like here. Boz like here. General? General? Bamaar. Tres, 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 tres. Papi, eso estaba muy difícil. Tres, 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 tres. Me decís que a mi mejor esfuerzo. No, mira, eso era que hoy. No, mira, eso era que hoy. Tres, tres, tres. Tres, 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 tres. Mira eso, mira eso. Por favor, por favor, por favor... Por favor, por favor, por favor. Tiene que haber razón ¿Mole qué hizo? Mole, no la cagó Está cagó horrible Mira lo que me tocó dibujarme a mi mismo Yo voy a poner pelo tiktok y no alcance No, pero quedó bien, quedó bien Mira lo que me tocó dibujarme y mira lo que me tocó dibujarme ¿Mole qué hizo? ¿Mole qué hizo? ¿Mole qué hizo? ¿Mole qué hizo? Mi cara se dice cheta Ese fue... Ese no podía hacer más Quedó bien, quedó bien, quedó bien Bien, bien No, sí, pues a ver No, me hacía salir No, lo hizo bien, lo hizo bien Negro sin pecho, porque pudo negro sin pecho Siempre me pudo un pecho Me pude hueco Me ha hecho rarísimo De hecho, esperaba que me metes desde el computador Esto está muy caro Porque ni nariz que me está en el grupo, ¿no? Si ¿Quién lo escribe? Yo me llamo Yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo No, no sé, pero es como, sale de una vez No, pero ayunca... No, espera, 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 espera El, el... No, espérate que ese ya... Se me pifió What's up Dime, dime Este juego es muy verga ¿Quién puede hacer falta? Rafa, Rafa, Rafa la rompía en este juego ¿Alguien puede llamar a Rafa? No, Rafa es nuestro Ve Rafa necesitarlo y cagar ¿Y Salazar? Salazar no puede Ya, 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 yo estoy aquí dentro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me tiró un anuncio aquí Me tiró un anuncio aquí Me tiró un anuncio aquí ¿Me tiró un anuncio aquí? ¿Qué? ¿Se metió Moli? 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 ¿Se metió Moli?